presentado por clínica de fisioterapia terapia sports ya estamos en nuestro segmento de la entrevista ya se encuentra con nosotros nuestra atleta invitada de esta semana la atleta de natación lucero mejía lucero bienvenida nuevamente a la red fit gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento una entrevista esta semana lucero le agradecemos ahí mucho el tiempo que nos da para conectarnos hay un ratito y poder platicar muchas gracias por invitarme a esta entrevista nombre usted ahí por el tiempo justo antes de salir para juegos para americanos para chile lucero de hecho está en el aeropuerto de houston agradecemos ahí el que el que se haya conectado que nos haya dado este ratito mucho gusto buenísimo lucero este va rumbo a chile ya en unos minutos en unas horas este si nos pudiera contar ahí en qué eventos va a estar compitiendo en estos juegos tan americanos lucero pues ahorita en chile voy a estar compitiendo en el doscientos libres cuatrocientos libres doscientos combinado cuatrocientos combinado y doscientos son cinco eventos en total ok va a estar participando en cinco ventos en estos juegos tan americanos como ha sido su preparación para estos juegos tan americanos lucero con cuánto tiempo anticipación se ha estado preparando en estos últimos meses bueno pues no es secreto que estoy en eeuu entrenando en bols que es un colegio en florida realmente mi preparación empezó como después del mundial de israel porque me estuve preparando para israel y ahora me estoy me estuve preparando para chile hemos estado haciendo entrenos en agua y también en en gimnasio y también yoga como una una combinación de esos tres como tipos de ejercicio buenísimo qué expectativas tiene en cuanto a estos panamericanos lucero nos comentaba que pues su participación va a ser en cinco eventos por ahí este normalmente los atletas cuando van a participar en varios eventos pues este de alguna manera saben en qué eventos están más fuertes este de cuál es cuál es su expectativa en cuanto a estos cinco eventos en los cuales va a estar compitiendo pues la verdad busco dar mi mejor esfuerzo en los cinco eventos y primero dios pues hacer mejores marcas especialmente en el 200 libre que es como mi evento principal se podría decir es decirle que en el 200 libre es el evento en el que más fuerte está por decirlo de alguna manera es el evento que me ha abierto las puertas a estos pues mundiales y competencias entonces pues busco bajar ese ese tiempo de ok buenísimo este juegos panamericanos pues forma parte del ciclo olímpico este lógicamente el evento principal del ciclo olímpico son los 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 juegos olímpicos parís 20 24 si nos pudiera contar un poquito acerca de cómo está su clasificación para olímpicos lucero en qué eventos este planea o se tiene programado buscar esa clasificación sinceramente no puedo hablar mucho sobre ese tema porque no es oficial todavía si voy a ir por el momento soy la candidata pero todavía no son oficiales y si fuera a ir probablemente nadaría el 200 libre y otro evento ok sabemos de que en algunos deportes este para poder asistir a olímpicos hay que obtener una marca a ciertos tiempos esta marca estos tiempos ya se tienen no no he logrado marca a nivel lo que tengo ahorita son puntaje fina entonces soy la guatemalteca con el puntaje fina más alto ok buenísimo después de estos juegos panamericanos lucero estaríamos los próximos a finalizar el año este que se tiene programado para lo que resta del año hablando ya después de juegos panamericanos o si ya tienen programados o si ya tienen programados o si ya tienen programado algo para principios del 20 24 hablando en cuanto a competencias sobre el momento para este año sé que voy a ir a una competencia que se va a dar en Estados Unidos que se llama Winter Nationals para el otro año todavía estamos viendo que otras competencias vienen porque pues si todavía vienen más y pues hay que ver cuáles y cuáles no vamos a ir ok super hablando en cuanto acerca de sus entrenos lucero este sabemos de que pues ya lleva un tiempo ya entrenando en Estados Unidos bueno pues ya tenemos diferencias que haya sentido en cuanto a cómo se ha manejado su entreno si lo comparamos a el entreno que se hacía acá en el país lucero lógicamente se buscó ir allá pues este para obtener una mayor o una mejor preparación bueno pues mi preparación en Guatemala fue muy buena sinceramente me dieron un gimnasio para trabajar los entrenos muy buenos pero aquí el sistema es un poco diferente en cuanto a que hay mucho mucho como diferencia y diversidad de ejercicios o sea una semana hacemos velocidad otra semana hacemos distancia larga también mezclamos fuerza con la natación también hay mucho ejercicio mental tenemos psicólogo acá y eso pues es algo que fue como un choque para mí porque no estoy muy acostumbrada a mezclar la psicología con el deporte super si sabemos de que pues para un atleta de alto rendimiento la parte de preparación mental es prácticamente igual de importante como la preparación física por último lucero este quisiéramos que nos cuente ahí de sus inicios cuando usted empezó dentro de este deporte normalmente cuando uno cuando los atletas empiezan dentro de un deporte pues este sueñan con alcanzar metas con alcanzar resultados cuál fue la meta más dura más alta que usted se puso cuando empezó dentro de este deporte dentro de la natación sinceramente cuando empecé a nadar no tenía metas tan altas porque pues estaba empezando conforme por ejemplo después del CSK me di de mi primer CSK me di cuenta de mi potencial y ahí fue cuando empezó a surgir como mi meta de que quería ir a los olímpicos entonces ir a estos olímpicos de París 2024 sería como un sueño para mí porque es una meta muy grande pero me gustaría alcanzarla la verdad ok buenísimo esperamos que así sea lucero fue un gusto ayer haber estado platicando con usted este ratito le agradecemos ahí los minutos que nos dio para platicar sabemos de que está próxima a abordar el vuelo para Santiago si nos pudiera mencionar sus redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla y pues toda la gente que nos está viendo y escuchando la siga y esté pendiente ahí de su participación en estos Juegos Panamericanos me pueden seguir ahí en Lucero GT en casi todas las redes sociales también tengo otra cuenta que se llama lucero-mejía me pueden seguir ahí también y pues esas son mis cuentas en las redes sociales ok super ahí la vamos a estar colocando en pantalla le deseamos ahí el mejor de los éxitos lucero nosotros también vamos a estar ahí siguiendo la de cerquita en su participación en estos Juegos Panamericanos le agradecemos ahí mucho el tiempo y buen vuelo para Santiago Lucero muchas gracias por invitarme a la entrevista gracias este fue nuestro segmento de la entrevista continuamos con más presentado por Clínica de Fisioterapia Terapia Sports la solución a tu lesión que nos dejaron de encontrar el valor deない no la